Bueno, y volvemos al tercer bloque de Cuatro Estaciones. Cuatro estaciones. Después de tremendo segmento, digo, se va poniendo cada vez mejor, ¿eh? Sí. Como está subiendo la vara. Es muy, muy zarpado el nivel que tienen estos pibes para escribir sobre una temática. Yo, la verdad, que no sirvo para eso, se lo dejamos a ellos, ¿ah? Tal cual. Así que no se lo pierdan todos los viernes en el segundo bloque. Segundo bloque. Pero bueno, ahora vamos a continuar con las invitadas, en este caso, del día de hoy. Vamos a hablar por una temática que también este año ha estado muchísimo en los medios y como que la participación la veo muy activa ahora, ¿no? Sí, muy buena. Y es como que, vamos a hablar, es una temática, pero que se puede, ¿cómo se dice? Emanuarla o como llevarla a cabo de distintas formas. Tal cual. Muchas formas. Estamos hablando de Viernes por el Futuro. Las chicas lo van a saber decir mejor en inglés. ¿Cómo están? Díganos sus nombres y lo que quieran decir más de ustedes que quieran que sepamos. Hola, mi nombre es Antonella. Soy parte de Fridays for Future. Ah, lo dijo hermoso. Y bueno, yo soy Katherine y también soy parte de Fridays for Future. Las dos somos activistas y buscamos concientizar a la gente sobre esta crisis climática que estamos pasando todos. Buenísimo. En rasgos generales, entonces, para los que no conocemos qué es Viernes por el Futuro, que por ahí comentemos que esto es una organización que existe a nivel mundial, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Sí. ¿A qué se dedican? Bueno, es un movimiento que el principal objetivo es, digamos, llevar la crisis climática a la calle, que toda la gente se entere. Sí, la gran mayoría de esta organización son jóvenes, somos estudiantes la gran mayoría, pero tenés una diversidad increíble de personas que quieren que cambie esto, ¿no? Buscamos exigir al gobierno, ¿no? Que tomen medidas porque esta es una crisis y se necesita frenar. Y la verdad tenemos ya muy poco tiempo para actuar, necesitamos personas que se informen sobre esto y que salgan y exijan las medidas que se necesitan tomar. Bueno, ustedes como organización, ¿cuáles son las actividades que hacen acá en la ciudad? Bueno, estamos hace dos meses en la ciudad, hace poquito. Hemos organizado jornadas de limpieza, bueno, hacemos colecta de coladrillos igual. Para los que no saben qué es un ecoladrillo, es una botella llena de envases plásticos de un solo uso, en su mayoría limpios. Ponele, te comiste un alfajor y, bueno, el envase lo lavás y lo pones ahí. Esperás que se seque, lo pones ahí. Pueden ir también paquetes de fideos, de jugos, pueden ir descartables, como cubiertos descartables. Cepillos de dientes viejos. La idea del ecoladrillo es que, digamos, como esa basura va a terminar en una bolsa. Acá no hay tratamientos de la basura. Bueno, muchas veces pueden terminar en la calle, rotas, y todo huele al mar. Sería como una forma, digamos, de que, está bien, si va a haber contaminación, que no sea tan grande y tan dispersa, ¿no es cierto? Claro. Como que, por ahí, de última, por ejemplo, el otro día escuchaba también una de sus compañeras y comentaba esto, que por ahí uno, no sé, si se va algo al mar, que bueno, que esté contenido también en ese ecoladrillo y que no esté todo esparramado. Claro. Eso lo podemos hacer todos y todas en nuestras casas. Sí, que necesitan una botella de plástico, ¿no? Sí, una botella de plástico. Y basura. Basura, exacto. Igualmente, lo que recomendamos siempre es reducir en lo posible todo tipo de consumo, es como el primer paso. Y bueno, en caso de no poder, sí, depositar la basura en un ecoladrillo. Claro. Débora. ¿Cuál es la repercusión, ustedes, que ven en la ciudad? Ustedes hacen protestas, ¿no? En los viernes, en la... Sí, nos juntamos en la calle con carteles, obviamente, con mensajes. ¿Qué ven de la gente? ¿Cómo es la repercusión en el centro, encima? ¿Cómo creen ustedes? Por el momento, digamos, no es mucha la gente que se nos acerca. A veces nos ignoran. Pero no más que eso, digamos. Hemos visto en redes que son... Digamos que el mensaje ha sido un poco negativo de parte de la gente. En especial adultos. Pero, ¿en qué sentido negativos? Porque por ahí uno dice, bueno, las chicas se están moviendo por el medio ambiente. Claro. Es un bien, digamos, para todos. Para todas. En el mundo. Por ahí la participación en la calle. ¿Qué es lo que molesta? Yo creo que, o sea, todos vivimos en la comunidad, en la comodidad de, digamos, de un sistema consumista. Y cuando le decís a la gente que eso mismo es lo que nos está llevando a esta crisis, a la gente le cuesta mucho cambiar de hábitos. Me parece que por ese lado viene el mensaje negativo. Por ejemplo, en una entrevista que nos hicieron, yo dije que había que dejar de consumir carne. Y es como que mucha gente dijo, no, ni en pedo, voy a dejar de comer carne. Y bueno, digamos como que despiertas estos rechazos. Sí, un tema también que está como bastante latente también en la sociedad hoy en día. Es como que se habla muchísimo también acerca de ese tema. Del vegetarianismo, del veganismo. Eso también es una forma también de apoyar la causa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ayer hubo una charla de crisis climática acá en el IPRA y tiraron datos en donde el 53% de la contaminación en Argentina es producida por energía, ¿no? O sea, por industria de hidrocarburos, el sistema de energía que nosotros adoptamos. Y el 38% está causada por la ganadería y la agricultura. 4% nomás productos, ensamblaje, residuos. Pero es increíble el porcentaje que forma la agricultura y la ganadería, ¿no? Por eso decimos que realmente uno demandando productos de animales está generando mucha contaminación. Y nos podrían dar algunos tips para prevenir el cambio climático o poder apoyar también la causa. Bien. Bueno, primero quería como aclarar que el cambio climático, digamos, no es algo que va a pasar. O sea, nosotros ya pasamos, ya modificamos el clima. Y el clima va a seguir aumentando un poco más a lo que nosotros, a lo que los científicos, porque nosotros en sí nos basamos en hechos científicos, en datos científicos. Lo que nosotros queremos transmitir es que, de continuar con nuestro estilo de vida, el clima va a seguir aumentando y vamos a llegar a un punto en el que no va a haber retorno, digamos. Ciertas cosas van a desencadenar otras. O sea, digamos que ahora estamos a tiempo de poder prevenir. Todavía tenemos tiempo. Ah, bien, bien, bien. O sea, de lo que se habla es adaptarse y mitigar. O sea, reducir los efectos de un cambio climático que ya es inminente. Y adaptarnos a esos cambios que van a suceder. Nosotros desde casa lo que podemos hacer, bueno, es esto que decíamos hace un rato, reducir el consumo de plásticos. La carne inevitablemente, digamos, es la segunda industria en Argentina que más gases de efecto invernadero emite. Y en el mundo también, junto con la industria textil y la industria energética. Así que, bueno, reducir el consumo de carne o dejarlo. Bueno, apagar las luces cuando uno no las está usando. Cuidar mucho el agua potable. Consumir lo que sea justo y necesario, digamos. La ropa, por ejemplo, comprarla de segunda mano o en una feria. Porque, por ejemplo, para producir un solo jean se requieren 7000 litros de agua. ¡Wow! Es muchísimo. Datazo. Bueno, la verdad que son bastantes aportes, digamos, que podemos hacer nosotros desde nuestra casa. Y que por ahí no caer en esto que muchas veces, en algún momento quizás pasamos. Esto de que por ahí decís, ah, un papelito más, un papelito menos, ¿qué voy a aportar? Una bolsita menos, una bolsita más. Soy yo sola, ¿no? Pero, bueno, por ahí sí todos cambiamos y todas un poquito este pensamiento. Podemos aportar un poco más a la causa. Y si queremos sumarnos a la organización, ¿cómo podemos hacer? ¿Puede sumarse cualquier persona? ¿Hay algún requisito? Cualquiera. Cualquiera que se quiera sumar es bienvenido. Nosotros nos juntamos y nos conocimos por redes sociales, básicamente. Y, sí, cualquier cosa. Si alguien quiere venir a sumarse, es libre de acercarse un viernes a las 5 de la tarde cerca de la fuente de agua. Nos van a ver alrededor de la Plaza Almirante Brown. Y son libres de preguntarnos cualquier cosa, cualquier duda que tengan con respecto al tema. O si no, nos contactan por nuestras redes sociales. Tenemos WhatsApp, tenemos Instagram, Facebook, Fridays for Future RG o Viernes por el Futuro. Bien. Más sencillo de contactarlos. Y cuando realizan todas estas actividades, ¿hay algún requisito para las actividades de limpieza y todo eso? ¿O podemos asistir así nomás, tipo, o necesitamos algún material, vestimenta, algo en específico para poder ayudar? No, nada en específico. Digamos, nada, ropa para ensuciarse por las dudas. Bueno, después, guantes, barbijos, eso para el que quiera, más para la seguridad de cada uno. Y por ahí algo abrigado, porque acá el clima es muy inestable y a veces se pone a llover, unas veces agarro la lluvia. Así que un gorrito, un abrigo, no está de más. Buenísimo. La verdad que está muy buena, muy buena la organización. Creo que, no sé si ustedes son la única organización que hay sobre esto, si saben de eso. O ustedes creen que faltan más organizaciones o más gente que se suma a la causa. Sí, sí, absolutamente. En Río Grande, que yo sepa, no hay otra organización ambiental. O sea, fuera del gobierno, digamos que esta semana, por ejemplo, estuvieron haciendo charlas, pero bueno, quedan... Con respecto a eso, ¿creen que hace falta algún tipo de política en la provincia para poder ayudar a prevenir toda esta problemática? Sí, comunicación. Eso es lo que más queremos, ¿no? Que la gente esté comunicada de esto. Hay muchas personas que ni siquiera saben que se declaró emergencia, ¿no? La emergencia climática. Emergencia climática en Argentina, el julio de este año. Hay gente que ni siquiera sabe que está pasando cosas muy heavy acá en todo el mundo. Y nosotros somos parte, igual no estamos descartados. Claro. Promover la comunicación sería genial por medios, tele, canales, política, municipio, actividades para recolectar basura que está lleno de basura por todas partes. En los descampados, en todo. En la zona que no tenga basura. No hay ninguna parte acá de la ciudad que no esté libre la basura. Y, en especial, las colillas de cigarro, por favor, para los que fuman, no tiren sus colillas de cigarro a la calle. Sí, qué bronga que me da la gente con sus colillas de cigarro. Reír un... ¡Levantalo! De papelito. Igual yo he visto por la ciudad, las chicas han puesto reciclando las botellas de el jugo, bueno, un jugo muy reconocido. Y vos ahí pones las, dice, deposita las colillas aquí. Así que, bueno, nada. Hay distintos dispensers en toda la ciudad para poder depositar las colillas. Bueno, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, chicas, por haber pasado por cuatro estaciones. Si quieren recordar sus redes, como para que no se olviden quien quiera asomarse. ¿Dónde lo pueden encontrar? Bien, nos pueden buscar en Instagram, como Viernes por el Futuro RG. En Facebook estamos de la misma manera. En Instagram, digo, en Twitter es F4F Río Grande. Y, bueno, si nos hablan a Instagram, que siempre nos van a encontrar ahí, las otras no las chequeamos tanto, las podemos agregar al grupo de WhatsApp. Y, bueno, si me quería dar un comunicado igual. Sí, sí, por supuesto. Probablemente el otro fin de semana venga la presidenta de una ONG de Ushuaia a dar una charla sobre el corredor del Vigil. Que yo creo que acá es como que no estamos muy informados, no tenemos mucha idea de qué pasa, ni siquiera yo. Como que lo sentimos nombrar, pero no sabemos qué es lo que está pasando con el corredor del Vigil. Así que, bueno, desde ya, para que estén atentos, vamos a estar avisando cuándo se va a llevar a cabo. Buenísimo, entonces vamos a estar ahí compartiendo y replicando seguramente. Si quieren difundir algún evento o algo, cuatro estaciones tienen las puertas abiertas para que vengan y decir, che, mirá, nos vamos a juntar a limpiar la playa, vamos, están las puertas abiertas más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicas. Y, bueno, Peque, se nos terminó el programa. Se nos terminó el programa. ¡Eh, con qué más de aplausos, que estás felicitas! Estamos felicitas. Estamos acá peleando con Andrés. Está acá al aire, Peque. Peleando con Andrés. Agradecemos siempre a todo el equipo que nos acompaña. Al Team Cuatro Estaciones, como siempre. Al Team Cuatro Estaciones. Y nos encontraremos el viernes que viene a las 17 horas. ¿Por dónde, Peque? Por...